Este mes celebramos a la herencia hispana y hoy le queremos enseñar la historia detrás de una vestimenta. Así es, esta se puede usar para el uso cotidiano, ceremonias especiales o eventos. Hablamos de los trajes típicos, sus colores y estilos son un símbolo de la cultura de cada pueblo. Como parte del mes de la herencia hispana, hoy nuestros compañeros Jackie López y Alejandro Hernández nos comparten sobre los trajes típicos de México. Los trajes típicos son algo muy especial de cada estado de nuestro hermoso país México. Conformado por 32 entidades federativas, donde cada una tiene al menos un traje típico que lo representa desde hace siglos, México es uno de los países con más diversidad cultural. Tomaron muchos también de las ideas de los españoles y todo eso, y no fue como para venerarlos a ellos en sí, sino más bien como para arraigar aún más, a pesar de la conquista española y todo eso, que ellos eran 100% mexicanos y que querían tener bien en alto su país y su orgullo mexicano. El traje de cada estado puede distinguirse en los detalles que lleva, ya sea los estampados con flores en las faldas que caracterizan a los estados de Sinaloa, Tabasco, Nayarit y Durango. Los accesorios como sombreros, tocados para el cabello y calzado que forman parte del vestuario en los estados de Chihuahua, Aguascalientes, Michoacán, Veracruz y Jalisco. Además de los coloridos bordados de los trajes que se puede apreciar en los vestuarios de San Luis Potosí y Chapas. O los bailes para los que se usa el vestuario como sucede en los estados de Nuevo León y Guerrero. Pero a pesar del estilo único de cada traje típico mexicano, todos comparten algo en común y eso es... El amor y la dedicación que cada estado en especial le pone a su traje y al orgullo de cada estado. Porque dejan todo en ellos, como por ejemplo en los bordados, en los colores, significa el amor, la alegría.